¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sezón Tapatío. El día de hoy en este vídeo les vamos a compartir la decoración de un pastel de Mario Bros. Es un pastel en plancha, un pastel rectangular. Untamos sobre la base un poco de crema chantilly para después colocar los panes. En esta ocasión nos los han solicitado tres leches, la receta ya la tenemos disponible aquí en nuestro canal por si gustan pasar a verla. Tanto del jarabe como de la receta es un pan muy esponjocito y suavecito. Después de colocar los panes vamos a ponerle una capa ligera de crema batida chantilly. La vamos a esparcir con la espátula. Y ahora vamos a hacer un borde en toda la parte de alrededor. No estoy utilizando ninguna duya, solamente la manga desechable. Le cortamos la esquinita. Y con esa misma ya vamos a estar haciendo todo el borde de la parte de alrededor. Vamos a colocar aquí un poco de mermelada de durazno. De igual forma la vamos a esparcir con la espátula para que quede uniformemente repartida. Y para que el sabor sea aún más intenso y delicioso vamos a estar agregando unos trocitos de durazno en almíbar. Este pastel sí que llevará el relleno muy generoso. Vamos a irlo colocando y ahorita nuevamente le vamos a pasar la espátula para aplanarlo un poquito. Que vaya a quedar parejito el pastel. Y de igual forma que en todas las rebanadas que se vayan a cortar de este pastel salgan esos trocitos. Por eso lo vamos a esparcir con la misma espátula. Voy a ponerle aquí un poquito más de crema. Les mencionaba es crema batida tipo chantilly que hemos batido ya previamente. Aquí nada más le puse una capita muy ligerita para poder colocar la otra capa de pan y que quede bien adherida. Ahora vamos a cubrir el pastel con la primera capa de crema. A esta le llamamos atrapamigas porque la finalidad de colocarla es atrapar y fijar todas esas migajas y moronas que suelta el pan. De esta forma evitaremos que se noten cuando nosotros coloquemos la segunda capa de crema y definitiva sobre el pastel. Esto le dará una mejor vista y apariencia libre de boronas. Me gusta comenzar por la parte superior. Vamos a cubrirlo todo para de esta forma observar el nivel que traemos. Que el pastel se vea derechito y que no se vayan a ver las esquinas unas más altas y otras más caídas. Vamos a tratar de que quede bien definida la forma rectangular del pastel. Después haremos lo mismo cubriendo toda la parte de los laterales con la misma espátula. Hacemos movimientos de un lado hacia otro para que la crema quede bien adherida. También vamos a observar los huequitos que tiene el pastel donde aún se nota el pan. Vamos a seguir cubriendo. El tipo de decoración que vamos a realizar en este pastel de Mario Bros. También lo pueden hacer en merengue o en betún de mantequilla. Esto es a gusto y petición de los clientes. Ahora lo que vamos a hacer en la parte superior antes de alisar completamente el pastel. Aplicamos unas gotitas de colorante en gel color azul. Y al momento de ir alisando el pastel con la espátula de esa forma vamos a ir desvaneciendo poco a poco todo el color. Se van a ver como un efecto de degradado, diferentes tonalidades de azul. Tiramos la base del pastel y mantenemos la espátula firme pero a la vez suave para que pueda permitir que se vaya deslizando sobre la superficie del pastel. Vamos a alisar un poco la parte de los laterales. Pasamos la espátula de un lado hacia otro para ir cubriendo todos esos huequitos y que se vea lo más parejito posible el pastel. En pasteles cuadrados o rectangulares siempre es un poquito más de tiempo el que se lleva el embetunado o el cubrirlos. Porque tratamos de definir muy bien las esquinas. Esto es pues una diferencia que el pastel redondo no tiene. Ahora pintamos crema batida tipo chantilly con colorante en gel azul cielo. Y la colocamos en una manga desechable con la duya número 402. Vamos a hacer este tipo de holán en toda la parte de los laterales. Colocamos la boquilla de la duya donde está la base del pastel y de ahí la vamos a deslizar hacia arriba en forma vertical. Dejemos de hacer presión al llegar a la parte superior para que de esta forma quede bien definido el holán. Y vamos a repetir el mismo procedimiento. Con este tipo de holán cubrimos toda la parte de alrededor. Es importante todo el tiempo ejercer presión para que salga de una manera más fluida la crema. Y no se vayan a ver algunas partes cortadas. Vamos a hacerlo todo el tiempo como aquí pueden observar. Solamente dejo de hacer presión al momento de llegar a la parte superior para ahí hacer el corte del holán. Y continuamos todavía haciendo el mismo procedimiento. Aquí en nuestro canal ya les hemos compartido otras formas de manejar este tipo de duya. La número 402 para hacer holanes diferentes y decoraciones distintas con una sola duya. Les invitamos para que pasen y exploren el contenido que ya les hemos compartido. Esperando que sea de su agrado y sobre todo de utilidad. La parte superior la vamos a decorar con unos cordones en crema chantilly color rojo. Haremos unas conchitas invertidas pero las vamos a alargar un poco que no queden cortas. Como pueden observar hago como un tipo S sin llegar a terminarla completamente. Una hacia la izquierda. Terminamos esa conchita y después hacia la derecha. Repetimos el mismo procedimiento. Aquí pueden observar como lo estoy haciendo. Y les mencionaba que alargo un poquito la parte final para que se vea este efecto. Haremos otro acercamiento a la cámara para que puedan observarlo más detalladamente. Cualquier duda o comentario que gusten dejarnos lo leeremos y trataremos de responderle a la brevedad posible. Para la parte inferior vamos a hacer unas conchitas simples. Estas si son continuas y un poco más cortitas. Aquí no las estamos haciendo invertidas como pueden observar. Solamente vamos a hacer presión sobre la manga desechable. Estamos utilizando la doña número 2D. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Nada más cambiamos el movimiento de nuestra mano para que sean diferentes tipos de cordones. En dado caso de que no tengan la doña número 2D pueden hacer el mismo procedimiento con la doña 1M. Y el resultado es muy similar. Ahora les estoy mostrando la figura de Mario Bros. que he realizado. Todo es en fondant, decoración totalmente comestible. Y como pueden observar les puse ahí algunos detalles en segunda dimensión para que se vea más bonito y realzado el personaje. Como son la nariz, los botones de su overall y también la visera de la cachucha. Y aquí les muestro estas otras figuras que también realizamos. Toda la decoración es comestible, elaborada en fondant. En el transcurso de la semana les compartiremos el video de cómo realizamos a Mario Bros. Para que estén pendientes. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, le invitamos a que lo haga. Suscríbase para que cada vez que nosotros tengamos un video nuevo a usted le llegue el aviso. Y no se pierda de nada nuestro contenido. Para todo esto es muy importante activar la campanita de notificaciones. También el número 9 lo hicimos en fondant. Y las letras con el nombre del festejado para personalizar su pastel. Y que al tomarle la fotografía, el pequeñito siempre tenga el recuerdo de qué número de cumpleaños fue en este pastel. Este es el resultado. Esperamos que les guste y les sirva de idea si tienen un próximo evento con esta temática. Si les gustó, apóyenos dejando su like, denle me gusta al video. De esa forma nos ayuda bastante y nos motiva a continuar con esta labor de seguir compartiendo con todos ustedes nuestro trabajo. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Aquí aprenderá técnicas en decoración de pasteles, cómo hacer figuras de fondant, recetas y muchas cosas más. No olvide activar la campanita de notificaciones para que le avise cuando tengamos video nuevo y no se pierda de nada de nuestro contenido. Les hacemos un acercamiento para que puedan observar a detalle cada una de las figuras. Déjenos su comentario qué le pareció este pastel. Y también agradeceremos bastante si por favor nos ayuda a compartir el video en sus redes sociales con amigos y familiares para que llegue a más personas y nuestra comunidad crezca. Gracias por estar aquí.